Bueno, comenzamos entonces. Buenas tardes a todos. Soy Ana Cacopardo, periodista, documentalista. Para mí es un placer enorme y agradezco a la querida Maristela y a las organizaciones anfitrionas la invitación a animar este espacio de reflexión y conversación colectiva. Por favor, decíamos recién hace un ratito aquí en la previa que necesitamos de alguna manera radicalizar las propuestas de nuestro campo. Necesitamos agendas y narrativas propias para enfrentar el proyecto de muerte y de mercantilización de la vida que hoy se nos pretende imponer, como si el saqueo y la destrucción de nuestros territorios y de las formas de vida que allí habitan fuera un destino colonial inevitable para nuestro sur, ahora con el ropaje del colonialismo verde. La actividad que hoy y que mañana se realizará es una reivindicación de la imaginación política que necesitamos más que nunca en estos tiempos y fundamentalmente la búsqueda de poner en común narrativas, herramientas que nos permitan construir ese camino hacia una transición energética justa y popular, justicia ambiental y justicia social. Y por supuesto, para quienes estamos en el campo de la comunicación, hablar de narrativas, de nuevas narrativas transformadoras, como está dicho en la invitación a estos dos días de actividad, es una agenda urgente, necesitamos poner en común saberes y experiencias, conceptos y emociones que sean capaces de interpelar a nuestro pueblo. Y es una agenda urgente porque como dicen, a mí me encanta como lo dicen unas queridas compañeras de un colectivo indígena centroamericano y mexicano, el futuro es un territorio a conquistar. Y cuando miramos, y aquí quiero hacer un segundo subrayado, la cantidad de organizaciones que estaban hace un instante aquí en el desplegable, es un dato, la amplitud y diversidad de colectivos y espacios que se autoconvocan y que vienen trabajando y reflexionando desde el territorio, desde la academia, desde la política. Y me parece que es un subrayado porque eso también habla de otra urgencia de este tiempo. Las nuevas articulaciones, la generosidad política, necesitamos fortalecernos y más que nunca en este tiempo de despliegue brutal de las políticas del miedo y de la criminalización de la protesta social. Me voy a permitir mencionar, y casi esto como un anticipo de la primera intervención que va a ser la de Maristela Svampa, presentando a este equipo de equipos. Y este equipo de equipos está integrado por un conjunto de organizaciones que son las siguientes. Pacto ecosocial e intercultural del sur, capítulo argentino, colectivo de acción por la justicia ecosocial, asociación de abogades ambientalistas de la Argentina, grupo de estudios en geopolítica y bienes comunes, taller ecologista, trama tierra, observatorio petrolero sur, instituto de salud socioambiental, centro de documentación e investigación de la cultura de izquierdas, CEDINCI, centro interdisciplinario para el estudio de políticas públicas, fundación Rosa Luxemburgo, oficina CONOSUR, asociación argentino-uruguaya de economía ecológica, grupo de investigación sobre economía, ambiente y sociedad, GEAS, y diferentes especialistas que integran redes de investigación y activismo. Me pude haber olvidado de alguna organización, es una red amplia, diversa, si me olvidé de alguna de ellas, Maristela me va a corregir. Comenzamos entonces, creo que no necesita presentación, la venimos leyendo, es una formadora para todos quienes estamos aquí, Maristela es doctora en filosofía, socióloga, investigadora del CONICET, probablemente le guste que la presenten centralmente como ecofeminista. Maristela, arranca con la presentación de este equipo Transiciones. Bueno, buenas tardes a todas y todos, muchísimas gracias Ana por estar acá, por la presentación, quiero agradecer también a ATE, que nos brindó la posibilidad de tener este encuentro con todos ustedes aquí, estamos muy agradecidos además y agradecidas de que se hayan venido hasta aquí, sabemos que es difícil, que es complicado, sabemos que vienen de diferentes provincias y también de diferentes militancias a conversar con esta propuesta del equipo Transiciones. Yo quería contarles que el equipo Transiciones, que es un equipo de equipos, está conformado por activistas e investigadores, muchos de los cuales venimos acompañando luchas sociales, sindicales, territoriales, ambientales, feministas, en los últimos años, y que hemos venido construyendo un diagnóstico común, y que a partir de ese diagnóstico hemos llegado a la conclusión y la urgencia de pensar alternativas, horizontes de transición ecosocial. El diagnóstico común del que partimos tiene dos ejes, en primer lugar, en el marco de esta policrisis o de esta crisis multidimensional, hay que subrayar la importancia, la centralidad que tiene la crisis climática, el agravamiento de la crisis climática, la pérdida de biodiversidad, esto es, hemos llegado a los límites biofísicos y ecológicos del planeta, las fronteras planetarias que amenazan con el colapso ambiental. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros consideramos que es responsabilidad de la dinámica capitalista actual, el estado de cosas, esto es, el capitalismo actual lo que hace es potenciar las desigualdades sociales y consolidar modelos de producción y modelos alimentarios que son destructivos para la vida. El capital está en contra de la vida en este momento con una claridad que nos coloca como interrogante la necesidad de transicionar, una vez que aceptamos este diagnóstico, hacia otro estado de cosas, hacia otro tipo de sociedad, una sociedad que definimos como justa, como sostenible, una sociedad que debemos construir desde una perspectiva multiescalar, porque implica lo geopolítico, implica la dimensión regional latinoamericana, pero también la dimensión nacional. La pregunta acerca de si podemos construir una alternativa ecosocial desde y para la Argentina es la que nos ha movilizado como equipo de transiciones, como equipo que tiene diferentes historias, trayectorias de lucha, de construcción, de pensamiento crítico y que hoy quiere confluir en la construcción de un pensamiento común, de propuestas que cuestionen el sentido, la orientación de esta crisis multidimensional y que coloquen el interrogante acerca de cómo hacer la transición, por qué hacerla, qué entendemos por transición ecosocial, para qué y para quién, e insisto, cómo hacerla desde la Argentina. Sabemos, somos conscientes de que nos enfrentamos a un sentido común un dominante que es adverso, que es adverso porque hay un consenso fósil claramente instalado que no toma nota de que efectivamente la crisis climática está ligada sobre todo a los combustibles fósiles. La mayor parte de los actores políticos y económicos de la Argentina sigue actuando como si en el planeta no hubiera crisis climática ni colapso ambiental. Tenemos un gobierno negacionista en lo climático de un modo muy terraplanista que además esto viene acompañado por una política pública como la del RIGI que implica un avasallamiento y una destrucción final de los territorios con una política de disciplinamiento y yo diría de muerte. Pero también tenemos un progresismo para el cual la cuestión ambiental siempre ha sido un punto ciego, un progresismo que tiene una visión desarrollista y productivista y que siempre ha menospreciado la cuestión ambiental y que no tiene agenda de transición. Frente a ello sabemos que necesitamos, imaginación política como decía acá Ana, necesitamos nuevas narrativas que cuestionen ese sentido común extractivista hegemónico y que vayan construyendo otro sentido común que tome como punto de partida central esta restricción climática energética que nos obliga a pensar otro modelo productivo, otro sistema de relaciones sociales, otra relación con la naturaleza. Necesitamos construir propuestas de transición ecosocial viables en diálogo con las organizaciones, en diálogo con organizaciones sindicales, territoriales, feministas, pueblos originarios, sectores ambientales, para ir armando una agenda común. Creemos que tarde o temprano estos temas van a ser centro del debate público, centro del debate político. En esa línea les voy a hacer un comentario acerca de cuáles son los lineamientos de la transición ecosocial, es decir, las coordenadas, algunas nada más, porque tenemos poco tiempo y queremos presentar los ejes centrales en los cuales hemos venido trabajando como equipo de transiciones. Nombro algunos de ellos. Los derechos humanos son concebidos como indisociables de los derechos de la naturaleza. Esto es, nosotros somos partidarios de que el ser humano no puede concebirse como alguien aparte o exterior de la naturaleza, sino a partir de una visión relacional que coloca a la reciprocidad, a la interdependencia y al cuidado como centro para la sostenibilidad de la vida. En segundo lugar, está la deuda ecológica, que no podemos negar, y de la cual va a hablar Francisco Cantamuto, que tiene que ver con la deuda que los países centrales tienen en relación a los países periféricos y su relación con la deuda externa. En tercer lugar, están las grandes desigualdades sociales, que son también desigualdades ambientales, porque sabemos que efectivamente el 10% de la población mundial emite el 50% de los gases de efecto invernadero. No es una cuestión solamente de distancia o diferencia geopolítica, sino hay una cuestión de clase aquí, que es fundamental poner en el centro, para comprender que los países más ricos y los sectores más ricos deben consumir menos materia y energía, y que los sectores pobres y los sectores en los países periféricos deben consumir más energía, pero todos deben consumirla de manera diferente, no del modo que se ha hecho hasta ahora. En ese sentido, nosotros pensamos que es necesario disputar la noción de necesidades sociales, y que esa noción de necesidades sociales se hace sobre todo cuestionando el metabolismo social que se ha instalado al compás del capitalismo. Debemos cambiar el modelo de producción, el modelo de consumo, el modelo de circulación de bienes y de generación de desechos, porque efectivamente mantener este metabolismo social tan ligado al capitalismo nos lleva al colapso ambiental. Resulta urgente abandonar los combustibles fósiles, realizar una transición energética, pero no cualquier transición energética, como la que nos quieren imponer desde los países del norte. De eso va a hablar Pablo Bertinat, sobre todo, con quien venimos trabajando estos temas hace mucho tiempo. Sobre todo porque no existe una sola definición de transición energética. Hay diferentes visiones, de acuerdo a la visión que uno tenga del desarrollo, los intereses económicos, en fin, las distintas concepciones ideológicas. Además, la transición energética no es solo una cuestión tecnológica, tiene que ver con problemas económicos, sociales, políticos, con una manera de organizar la sociedad. La crisis climática no se debe solamente a la extracción de combustibles fósiles, sino también a los cambios en los usos del suelo. Y la Argentina es un modelo completamente negativo de esto, porque efectivamente vemos que al compás de la deforestación se destruyen ecosistemas, bosques, en fin. En ese sentido necesitamos ir hacia otro modelo, que no sea el modelo de agronegocios, sino un modelo agroecológico que postule otro modo de respetar y de habitar el territorio. Necesitamos, y esto contrariamente a lo que postulan los neoliberales y los ultra neoliberales de hoy, necesitamos más Estado, no menos Estado, pero no cualquier Estado, sino un Estado ecosocial que incorpore los riesgos sociales y ambientales en el marco de una sociedad del cuidado. Estado ecosocial del cual va a hablar Rubén Lobuolo, sociedad del cuidado del que va a hablar Corina Rodríguez Enríquez. Y por último, que es muy importante, necesitamos también promover una visión pluridimensional de la justicia. Acá Ana también decía que, algo en lo cual venimos también reclamando con Quique Viale durante tanto tiempo, necesitamos articular justicia social con justicia ambiental, pero además con justicia de género y justicia racial, porque quieras o no, para aquellos que nos gobiernan hoy y que hacen la apología de los genocidas del siglo XIX, la Argentina es un país plurinacional, es un país en el cual hay pueblos originarios. La justicia debe ser concebida de una manera multidimensional. Una definición y voy terminando para pasar el micrófono. Nosotros promovemos una visión holística de la transición ecosocial, una visión integral. No creemos que hay que hacer solamente la transición energética y se acabó. Y además, como ya verán, tenemos una concepción también integral de la transición energética. Hablamos de transiciones en plural, porque la transición tiene que ser energética, tiene que ser productiva, tiene que ser urbana, tiene que ser hídrica, basada en la reciprocidad, la redistribución, los cuidados. Tiene que transformar también toda la infraestructura relativa, por ejemplo, al transporte y las comunicaciones. Y tiene que transformar, algo de los que nos va a hablar Cecilia Agenstein, el mundo del trabajo. Es muy importante pensar las transformaciones del mundo del trabajo al calor de la transición. En fin, somos conscientes de que los condicionamientos y los desafíos son muchos, porque el escenario actual es efectivamente devastador. Hay una destrucción del Estado, un desmantelamiento de los derechos y un disciplinamiento social. Pero nosotros hacemos una apuesta a las propuestas. Propuestas de trabajo de acá tres años. En el primer año, el equipo Transiciones trabaja, muy especialmente la cuestión de la transición justa y popular, pero también incorpora elementos que tienen que ver con el Estado ecosocial, la deuda ecológica, la sociedad del cuidado, la transformación del mundo del trabajo, el lugar del litio, entre otras cuestiones. Es un llamado a la creación colectiva en estos tiempos de oscuridad y hasta, yo diría, por momentos de resignación política, pensar juntos horizontes de transición justa para la Argentina. Yo, al menos en lo personal, estoy convencida de que el acumulado de luchas sociales en defensa de los derechos que hay en la Argentina y el pensamiento crítico que hay, son condición de posibilidad para pensar una Argentina justa y resiliente. Muchas gracias. Bueno, gracias Maristela. Efectivamente, ya ella ha anticipado quienes van a tomar la palabra desde un abordaje multidimensional, porque la crisis es múltiple y porque lo que aquí se propone, los temas y propuestas que aquí se proponen, nacen de estas interseccionalidades entre las desigualdades sociales y ambientales, de género y raciales. Y recordaba, además lo veía Diego Morales recién aquí, compartimos muchas horas con el Malón de la Paz, se están cumpliendo en este mes en el que se celebra la Pachamama, ese gran gesto de visibilizarse en la Ciudad de Buenos Aires del Malón de la Paz, que hoy, a pesar del RIGI, a pesar de una apuesta que no fue la que esperaban cuando llegaron a la Ciudad de Buenos Aires, siguen articulando ahora la lucha contra el RIGI a partir de una estrategia local, provincia por provincia. Rubén Lobolo, economista, integrante, investigador del SIEP, un especialista en políticas públicas, Estado ecosocial. A ver, Rubén, cómo nos ayudás a pensarlo. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Y mi agradecimiento por haberme permitido participar de este grupo de trabajo y en la elaboración de esta cantidad de reflexiones y documentos que espero sean simplemente la piedra inicial para poder debatir más ampliamente esta problemática que también sintetizó María Estela. En mi caso, básicamente pertenezco al grupo de los economistas que al descubrir la problemática del colapso climático se dio cuenta que había vivido equivocado. Y que todas las reflexiones que venía haciendo y que la arena de la discusión en la cual se debatía la cuestión económica y social estaba totalmente sesgada, tanto por el lado de la tradición ortodoxa como por el lado de la supuesta heterodoxia. ¿Y por qué? Básicamente porque todos los modelos utilizados desconocen la restricción que impone el cambio climático a cualquier actividad económica y a cualquier política pública. Y las restricciones son restricciones que no pasan por lo ideológico, no son restricciones que pasan por los gustos, son restricciones objetivas, físicas. Si continuamos con este modelo de sociedad y con este modelo económico, sea bajo los imperativos del mercantilismo, si se quiere, ortodoxo o del keynesianismo vulgar al cual estamos acostumbrados, vamos directamente a chocarnos con un colapso planetario y vamos a chocarnos con una crisis social sin precedentes. Con lo cual hay que revisar todo. Y sobre todo tenemos que revisar las bases de las políticas públicas que en mucho tiempo defendimos y que tenían como sustento algunos supuestos que ya no se sostienen más. Por ejemplo, que el objetivo principal de la política económica es el crecimiento. Hoy sabemos que el crecimiento económico y sobre todo un crecimiento sostenido sobre cualquier sector productivo, puede traer realmente inconvenientes brutales para el funcionamiento de la sociedad. El otro supuesto es que el crecimiento iba a venir atado de empleo y que entonces teníamos que construir todo el sistema de protección social sobre la base de la relación de empleo. Y así construimos el seguro de desempleo, construimos el sistema de pensiones y construimos tantas políticas en donde esas políticas tenían, por supuesto, por ejemplo, que el aporte de la clase activa iba a ser suficiente para sostener los gastos de las políticas públicas de protección social. Todos esos supuestos los tenemos que revisar a la luz del colapso climático y tenemos que repensar totalmente las políticas públicas. Y a eso traté de dirigir el documento que aporté a este grupo de trabajo. El primer punto que quiero señalar es que hay que rediscutir la idea de riesgo social. Históricamente el riesgo social estuvo vinculado básicamente a problemas que tienen que ver con el trabajo y con la relación de capital-trabajo. Hoy tenemos un riesgo social global sobre el cual no tenemos ningún control, que no tenemos ni idea quiénes va a afectar y que tampoco tenemos idea cuál va a ser realmente el impacto negativo que va a tener sobre nuestras sociedades. Con lo cual, la palabra clave para cualquier reformulación de política pública hoy es incertidumbre estructural. No tenemos idea. Lo único que sabemos es que tenemos que hacer algo primero para tratar de disminuir esto, de parar los impactos, lo que se llama políticas de mitigación de los impactos del cambio climático, pero también tenemos que hacer algo para adaptarnos a las consecuencias negativas. Y ahí es donde entran las políticas públicas. Tenemos que reformular las políticas públicas no con el viejo criterio indemnizatorio, no con sólo el viejo criterio reparador. Tenemos que organizar las políticas públicas con un criterio preventivo, o lo que se llama en el debate actual, criterios de precaución. Tenemos que tener políticas públicas que prevean y prevengan los impactos de los riesgos climáticos y los impactos sobre la sociedad. Y en ese sentido, la idea que uno está proponiendo, y esto lo tenemos que hacer en el contexto de un pacto intergeneracional, porque claramente lo que estamos haciendo hoy va a afectar en mayor medida a las generaciones futuras. Entonces tenemos que construir un sistema de políticas públicas novedoso que le garantice a las generaciones futuras al menos el acceso a cuestiones básicas para la vida. Entonces, esto nos lleva directamente a definir que no hay lugar para ambiciones máximas en la sociedad del colapso climático. La política pública tiene que garantizar empleo básico, ingreso básico, salud básica, educación básica, vivienda básica. Eso tiene que ser la prioridad. Y eso lo tiene que hacer de manera universal. No lo puede dejar librado ni al mercado, no lo puede dejar librado a la suerte que cada uno corra en el mercado laboral. Tiene que ser una política pública que ofrezca garantía de manera incondicional para toda la población y para las generaciones futuras. Ahí tiene que estar la prioridad. Y el ejemplo, claro, fue, por ejemplo, en la época de la pandemia. Resulta que en la época de la pandemia descubrimos que lo imprescindible era lo que menos valorábamos y que menos pagábamos. Lo imprescindible era la salud, la educación, sostener niveles mínimos de ingresos por cualquier lado frente a una crisis de ese tipo. Bueno, nos tiene que dar ese ejemplo, nos tiene que dar una idea de cómo tenemos que reconfigurar las políticas públicas. María Estela habló que este nuevo escenario es un escenario que está cortado por la desigualdad. Este es un fenómeno, no solamente local, sino que es un fenómeno global. Pero no hay solo una relación estrecha entre los países centrales y los gases de efecto invernadero. También hay una relación estrecha, como dijo Maristela, de clase social. Los principales responsables de lo que está pasando con el planeta son los grupos sociales opulentos y concretamente la traza de carbono del patrón de consumo de los grupos sociales opulentos. Entonces, estamos entre un doble desafío. Tenemos que aumentar el consumo de los sectores más vulnerables, pero no lo podemos hacer aumentando el consumo global, sino que lo tenemos que hacer bajando el consumo global. Porque de lo contrario vamos a seguir presionando sobre las fronteras planetarias. Esto solo se puede hacer con una política distributiva. Esto solo se puede hacer bajando el consumo de los sectores más opulentos. La propuesta que estamos avanzando en este documento pasa fundamentalmente por ahí. Reestructurar las políticas públicas sobre estas dos ideas centrales. Garantía de satisfactores de necesidades básicas universales para toda la población y disminución de la pauta de consumo de los sectores más opulentos. Obviamente, esto implica una batería de medidas. La primera tiene que ser un cambio en la política macroeconómica. La política macroeconómica no puede seguir siendo regida por el ciclo económico si no tenemos que ir a una política macroeconómica que garantice cierta estabilidad del ciclo económico que permita la necesaria reconversión productiva de la cual van a hablar otras personas que integran el grupo. Entonces, lo primero es una política, no tengo tiempo para explicarlo, una política monetaria y una política fiscal totalmente coordinada para sostener un nivel de actividad económica estable y normalmente bajo y no buscar tasas extraordinarias de crecimiento porque el sistema no las puede sostener. La segunda reforma que estamos planteando obviamente es una reforma tributaria. O sea, tenemos que cambiar la fuente de los recursos fiscales y tenemos que movernos de una estructura tributaria que está basada en impuestos indirectos, IVA, consumo, etcétera, a una reforma tributaria que garantice la recaudación sobre los stocks de los sectores más poderosos. Y ahí planteamos básicamente tres reformas, otra vez no tengo tiempo de desplayarme, pero una pasa por una unificación del impuesto a los ingresos, mal llamado impuesto a las ganancias, en cabeza de las personas, junto con la garantía de un ingreso básico universal, incondicional e independiente de la situación de las personas en la distribución del ingreso. Es una reforma conjunta, garantía del ingreso básico y reforma tributaria del impuesto a los ingresos. También estamos planteando un impuesto a la riqueza unificada. Una cosa son los ingresos que tiene que ver con los flujos cotidianos y otra cosa es el stock de riqueza. Esta es una propuesta además que se está discutiendo en todo el mundo, por supuesto menos aquí. Hoy prácticamente todo el proceso de acumulación capitalista está siendo concentrado por un grupo minoritario de lo que hoy se denominan superricos. Básicamente la fuente de financiamiento de las políticas públicas tienen que cambiar hacia una tributación que se concentre sobre los sectores de más alta riqueza. Pero eso se tiene que complementar con otra cosa y un dato también evidente es que hoy el principal elemento que explica la desigualdad distributiva es la herencia. Hoy la gente básicamente define las personas que nacen tienen definida su vida según el hogar en que nacen. El elemento clave que define hoy la desigualdad distributiva es la herencia con lo cual una reforma tributaria que apunte a los objetivos que estamos planteando tiene que necesariamente tener un impuesto a la herencia y a las donaciones. Y además también nos animamos a decir que probablemente lo que tenemos que hacer es empezar a pensar en garantizar una herencia universal básica a todas las personas en la sociedad. Muchos temas para discutir en este sentido pero simplemente quiero marcar para qué tipo de visión es la que estamos planteando aquí. También hablamos de una selectividad del gasto no se trata de discutir el nivel de gasto público sino que se trata de discutir hacia qué sectores tiene que ir dirigido no solamente el gasto público sino el estímulo del gasto privado dadas las demandas que plantea la reconversión productiva y la reconversión de las fuentes energéticas en el contexto del colapso climático. Esto no lo puede hacer el mercado por una sencilla razón porque el mercado se mueve fundamentalmente por la tasa de ganancias y no necesariamente la tasa de ganancias de las actividades que son necesarias para enfrentar la crisis climática es la más alta. Al contrario suele ser hoy la más baja. Entonces tenemos que buscar instrumentos para promocionar las actividades que están definidas técnicamente que están definidas socialmente que necesitamos promocionar y penalizar las actividades que necesitamos penalizar como las actividades contaminantes en el contexto del colapso climático obviamente esto implica una nueva política crediticia por ejemplo y una nueva estrategia por parte de la política monetaria. Otro punto y ya voy hay que desmercantilizar al contrario de lo que está sucediendo todas las prestaciones de servicios que van a atender necesidades básicas. No hay ninguna posibilidad de dar garantía universal frente a un riesgo climático con las políticas de mercantilización del sector salud del sector educativo y demás. Además que ya está estudiado que allí donde el sector salud está más mercantilizado tiene una huella de carbono mucho más alta que allí donde el sector de salud está más socializado por dar un ejemplo. Todo este tipo de estudios por supuesto están hechos en otros países no tenemos hasta ahora estudios en este país que es lo que estamos proponiendo que se haga. Entonces este es otro punto clave de la política pública desmercantilizar la prestación de servicios de los sistemas de protección social garantizando niveles básicos incondicionales y bajando con eso la huella de carbono. Finalmente para terminar simplemente señalar estamos frente a un hecho inédito. Toda la forma de debatir la política económica y política social a la cual estamos acostumbrados ya no me animaría a decir que está errada pero le falta un elemento sustantivo que es la restricción que coloca el colapso climático y la restricción que coloca la urgente necesidad de hacer la transición energética en un contexto de una sociedad que tiende a ser desigualitaria y que necesitamos hacerla más igualitaria. Entonces en este contexto es que podemos discutir estas u otras propuestas pero teniendo la convicción que de lo único que no podemos escapar es de la crisis climática. Todos aquellos que pretendan que el problema climático que está absolutamente probado el problema climático que lo vivimos ya cotidianamente es un dato del futuro o que es una locura de gente que se está imaginando escenario catastrófico no puede participar de este debate directamente. No puede participar de este debate y tendrá que ser tildado directamente como un ignorante. A partir de ahí podemos discutir todo pero tráiganme propuestas económicas y sociales que tengan en cuenta la restricción que está planteando hoy la crisis climática para nuestras sociedades. Nada más. gracias Rubén seguimos y concluimos esta primera tanda luego renovamos la integración de la mesa con Francisco Cantabuto Francisco es economista investigador del CONICET y ahí nos va a ayudar a pensar deuda externa deuda ecológica Francisco pequeños temas gracias Ana bueno gracias a todos por estar por organizar por hacerse presentes qué importante esto que señalaban quienes me antecedieron en el sentido de ir construyendo y articulando a partir de lo que venimos haciendo este no es un paso en ciego pretendiendo arrancar de la nada sino que es tejer sobre algo que venimos ya transitando no sólo quienes estamos aquí sino quienes están en muchos casos ahí sentados y en ese sentido también me parece importante señalar lo siguiente muchas de las cosas que presentamos parecen tener un sesgo de utopía pero sin embargo querramos o no las cosas están cambiando y en un sentido distópico de manera tal que contraponerle relatos que nos ayuden a orientar hoy un rumbo hacia dónde ir y hacia dónde no ir nos puede ayudar incluso cuando parezca impracticable en el presente digo esto porque lo escucho Rubén y muchas veces puede surgir de esto la idea de correlaciones de fuerzas que se puede de qué no se puede lo primero que tenemos que permitir es soñarnos con la posibilidad de avanzar en ese sentido y digo porque si se presentó complicado con lo que señalaba Rubén a nivel de Estado caramba ahora me mandaron a hablar de deuda y deuda ecológica que es algo que spoiler alert no afecta sólo a la Argentina sino que atraviesa digamos en términos generales a todo el sur global o como me formé yo como economista a la periferia mundial ¿qué pasa? la crisis climática está, existe no es dejó de ser tema de debate eso está presente salvo para negacionistas a ultranza y tiene efectos bien concretos ahora lidiar con esos efectos tanto en el sentido de mitigar y dejar de producirlos de adaptarse a lo que está pasando pero también de remediar de sanar hablábamos hoy en etapas previas a este debate exige recursos y en general hasta ahora la mejor maquinaria redistributiva con la que contamos es el Estado quizás podamos inventar otra distinta pero por el momento la que tenemos es el Estado y el Estado es una maquinaria redistributiva entre otras tantas cosas que es en los meses de gobierno que lleva el actual gobierno de la libertad avanza se nos presenta la idea de que el ajuste del gasto público recae sobre todos y todos tenemos que hacer un nivel de esfuerzo me dedico entre otras cosas a la docencia universitaria estamos en una jornada de lucha y nos señalan que no nos podemos quejar porque hay otros que ha caído el salario todavía más una barbaridad una aberración sin embargo hay un rubro del gasto público que no ha caído y ese rubro es el pago de servicios de deuda entonces cuando hablamos de que se está redistribuyendo y que no todo el mundo está perdiendo se puede constatar con datos oficiales los gastos para lidiar con la crisis climática exigen recursos entre otros recursos fiscales que hoy se están redirigiendo a tratar de resolver la crisis de deuda una crisis de deuda que insisto atraviesa la mayor parte del mundo de la periferia global ¿qué pasa? ¿de dónde sale esta deuda? es lo primero que nos tenemos que preguntar ¿por qué lo tenemos que pagar? bueno en la Argentina ha habido varios ciclos de endeudamiento en general esos ciclos de endeudamiento proceden a tomar deuda en muy malas condiciones esto preferentemente en moneda extranjera bajo jurisdicción extranjera no se utiliza para fines productivos o de mejora de la sociedad no se usa para hacer escuelas para construir caminos para no sé incluso para pagar ante una emergencia una asignación complementaria universal se utiliza en términos generales para poder generar una cierta estabilidad macroeconómica compensando la salida de recursos que se da por otro lado lo que normalmente se llama fuga pero al mismo tiempo se la utiliza para reformar la manera en que redistribuye el Estado las fases de toma de deuda vienen siempre acompañadas de reformas distributivas regresivas que vienen de la mano por ejemplo de eliminar impuesto a la herencia como ocurrió durante la dictadura eliminar o bajar impuesto a los bienes personales como ocurre ahora ¿sí? que a los que más tienen les permiten tener más recursos y eso hace que se recargue la crisis fiscal sobre quienes tienen menos esas reformas esas reformas que acompañan las oleadas de toma de deuda con usos ilegítimos generalmente tomado con mecanismos no democráticos carentes de legitimidad y en muchos casos de legalidad generan efectos que se sostienen en el tiempo y acá nuevamente es donde tenemos que tener en claro lo siguiente no es una alternativa viable asumir que podemos salir de ese problema pagando como cierta corriente de pensamiento heterodoxa pretendió en una oleada donde nos benefició la coyuntura internacional ¿por qué? básicamente porque en la medida en que cada oleada de endeudamiento se superpone con la anterior la crisis se acrecienta y las demandas que tensionan el Estado son cada vez peor ¿por qué? porque nuestras condiciones de vida se deterioran si tenemos que lidiar para centrarme en lo que nos reúne aquí que es la situación climática la dependencia por subsanar lo más básico de nuestras vidas está tensionada en este caso de manera bien concreta con la idea de pagar los intereses de deuda los servicios de la deuda en general la idea de aprovechar la estructura que existe exportando más para poder resolver esto que es algo que se sigue sosteniendo hasta el día de hoy es una trampa esa trampa que hemos acordado en denominar de alguna manera mandato exportador salgamos a exportar todo lo que ponga podamos de manera inmediata ya para recaudar más y con eso pagar lo que se debe de la deuda redistribuir y financiar el cambio tecnológico nuevo spoiler nunca llega nunca alcanza nunca es suficiente y volvemos a caer en la misma trampa que antes con la deuda cada vez más enmarañada porque cada administración que pretende hacer esto emite nueva deuda que tapa la deuda anterior y entonces nos encontramos con una situación muy difícil de desenmarañar la postura que hemos sostenido por ejemplo que está por aquí compañeras y compañeros de la autoconvocatoria contra el pago de la deuda ha sido hay que auditar esto hay que auditar de manera integral y participativa y primero separar y ver qué es lo que vale de esto y qué es lo que no vale de esto ¿sí? eso es la primera tarea para discutir cómo pagamos lo que haya que pagar no podemos asumir una deuda legítima o legal algo que no necesariamente lo es ¿cuál es el problema de esto? no tenemos tribunales donde discutirlo en general los acreedores los privados por defecto pero los oficiales también le escapan a la regulación del problema de la deuda y esto ¿por qué es? porque pretenden que la deuda es un contrato y el resto son objeto de deseo y el deseo no se puede comparar a un contrato pretenden hacernos creer pues no la deuda el contrato de la deuda se inscribe dentro de un conjunto más amplio de derechos que podemos acordar en utilizar como paradigma realmente existente el de los derechos humanos que seguramente es perfectible y puede tener aspectos a mejorar o a dilucidar pero que en el caso de la Argentina por ejemplo tiene un rango constitucional ¿y por qué los traigo a colación? justamente porque como ya quedó establecido no podemos separar los derechos humanos de el derecho a un ambiente sano del derecho a estar insertos en un medio ambiente que se corresponda con una vida digna ahora bien la salida que tanto heterodoxia como heterodoxia pretenden sostenernos con la idea de salgamos exportando más no hace sino reforzar un sesgo primarizante que va en contra de cualquier sostenibilidad ambiental de mediano largo o incluso corto plazo y lo del corto plazo lo vivimos el año pasado con la sequía más grave en los últimos 60 años donde hubo que seguir pagando deuda ¿por qué estoy hablando de esto? porque a través de este mecanismo lo que está pasando es que se perpetúa fortalece y profundiza un esquema por el cual la periferia global aparece enviando a través de pagos por esos préstamos ilegales e ilegítimos energía barata o incluso gratuita esa energía en la forma de materiales o podríamos incluir también aquí nuestra capacidad humana de trabajo nuestras vidas mal remuneradas o remuneradas de manera gratuita de alguna manera y esto ocurre hasta el día de hoy esta idea es la que como concepto político apareció hace ya más de 3 décadas bajo la idea de deuda ecológica el nivel de vida la acumulación el desarrollo de los países centrales está basado en la historia y en la actualidad de la provisión de esta energía barata o gratuita que hacemos desde la periferia mundial y en ese sentido son deudores ecológicos respecto de nosotros y nosotras esta idea que nos fortalece nos pone en un lugar donde podemos decir caramba no es un problema de que estamos en vías de y si copiamos sus recetas vamos a llegar a ese nivel de desarrollo es imposible porque funciona para ustedes porque para nosotros no funciona y esto que parece una trivialidad no lo es forma parte del debate que está sobre la mesa hoy en el mundo la idea de que somos acreedores ecológicos y que podemos demandar por esto como concepto insisto político no significa que tenemos derecho a contaminar no significa aún como ustedes lo hicieron ahora hagamos lo que querramos esto hay que quitarlo no es lo que estamos debatiendo lo que nos da es la entidad política y ética para salir a discutir cuando se nos viene a reclamar el pago de una deuda insisto viciada en términos de legalidad y legitimidad la deuda ecológica no es sólo la contabilización de emisión de gases de efecto invernadero que es quizás lo que ha dominado la agenda en los últimos años esto es una parte importante nos utilizan como sumidero ahora bien hay un debate en torno a esta idea de la deuda ecológica ya no sólo como concepto político sino en términos de si es posible de cuantificar mercantilizar y eventualmente compensar todo esto son debates debates amplios en torno a posiciones éticas respecto del lugar que ocupa el medio ambiente o la naturaleza en nuestra propia estoy controlando el tiempo en nuestra propia entidad como seres humanos pero que de ningún modo en ninguna de estas etapas que pueden pensar o discutirse en relación a un proceso de transición pueden pensarse como el derecho a saldar el problema y seguir como veníamos porque como dije si esto se puede rastrear al menos desde la inserción no voluntaria de América Latina y el Caribe en un sistema económico mundial porque recordemos ni siquiera esa denominación es la denominación autóctona sino la que nos fue dada para insertarnos de este modo en el mundo se ha profundizado en los últimos 50 años y algún freno hay que ponerle este freno que hay que ponerle es lo que pensamos que hay que poner sobre la mesa en una idea de transición no es posible pretender que ambas cosas corren por carriles separados la crisis de deuda nos lleva a acrecentar esa creencia ecológica y no queremos ni una cosa ni la otra no queremos salir del problema de la deuda acrecentando el otro problema y para esto tenemos que salir a demandar y para dar un pequeño cierre de esto que implica 3.000 problemas que podemos seguir charlando después me parece importante señalar con 4 o 5 cositas que surgen de esta idea que presenté la primera es insistir con la necesidad de hacer auditorías integrales y participativas sobre la deuda y sus efectos tenemos antecedentes y muchos y fuertes aquí mismo y en el mundo y es algo que al capital financiero le molesta y de en serio entonces esto no es una cosa trivial cuando es tomada como parte de la política pública dicho esto hace falta ir más lejos la Argentina no está aislada hay una discusión que normalmente se pone como si fuera un problema de la Argentina estamos acompañados en esta situación por la periferia global y es necesario construir alianzas en este sentido a una escala regional en el sentido justamente de fortalecer la posición ética y política y geopolítica de la creencia ecológica pero también para encarar cualquier tipo de proceso de transformación productiva es necesario pensarlo a esta escala y también a escala internacional pensar en la necesidad de construir espacios o tribunales de derecho que incluyan los derechos humanos como una fuente de derecho que nos permita discutir el pago de estas deudas o la compensación brochecito de cierre sobre esto tenemos la idea en boga de los canjes que hoy es algo que está en la agenda presentado por todas partes y aparece a veces como una solución por eso lo que señalaba antes la idea de la acreencia ecológica es una postura sobre todo ética y política de reclamo la idea de que lo podemos medir que es un debate que lo podemos cuantificar mercantilizar y compensar no puede ser un permiso para salir para adelante los canjes que han operado y que forman parte de la agenda de los organismos internacionales de crédito en general lo que presuponen es que se puede disminuir parte del pago de la deuda entregando parte del capital natural que todavía poseemos y esto no nos parece una salida esto es una aberración es continuar el mismo camino es necesario fortalecer la posición negociadora que tenemos ante el mundo para darle freno a esta expoliación que anuda la deuda financiera o monetaria por un lado con esta deuda ecológica que aparece del otro lado muchas gracias gracias Francisco hacemos renovación de la mesa Cecilia Pablo y Corina como quieran acá hay bueno mientras Pablo Bertinat se acomoda lo vamos a ir presentando continúa esta ronda cuánto para para preguntar cuánto para debatir yo que hablaba de radicalizar este campo bueno luego de esta primera ronda ya tenemos ya tenemos mucho mucho insumo para eso bueno Pablo es ingeniero y magíster en sistemas ambientales humanos director del observatorio de energía y sustentabilidad de la universidad tecnológica nacional de rosario bueno Pablo transición energética es el título el disparador de tu presentación bueno muchas gracias por supuesto muchas gracias a todos un gusto poder compartir este rato con todos ustedes bueno la transición energética es noticia ya estuvo acá planteada fuertemente digamos es noticia no acá digamos es noticia en todos lados si de algo se habla es de la transición energética en general tenemos departamento de transición energética en Petrobras en empresas en estados etcétera la transición energética existe es noticia en definitiva y hay como se planteaba tantas miradas de la transición energética como intereses y perspectivas que que se conciban y en ese marco la intención nuestra por lo menos en este en este rato es poder tratar de compartir con ustedes cuál es la mirada cuál es la perspectiva que planteamos nosotros de la de la transición energética pensado en todo caso o asumiendo la idea de la transición como un proceso de cambio como un proceso de cambio en donde vamos desde una situación actual a una deseada a un paradigma determinado y para pensar en ese proceso de cambio y tratar de superar lo que entendemos que es una mirada muy corta que es la de asimilar la transición energética como un cambio de fuentes energéticas o como una en un cambio de la matriz energética es necesario al menos telegráficamente pensar en un diagnóstico qué es lo que nos hace ruido del sistema energético actual qué es lo que no estamos de acuerdo sobre el sistema energético actual para poder pensar cuáles son las dimensiones de este cambio y cuáles pueden ser ejes para este cambio entonces si pensáramos telegráficamente en esas dimensiones diríamos que en primer lugar estamos frente a un sistema energético eminentemente fósil que es como estuvo planteado causa principal de las emisiones de gases de efecto invernadero que producen el cambio climático pero también debiéramos decir que estamos frente a un sistema energético fuertemente desigual que es un sistema energético que ha crecido exponencialmente y que sin embargo no ha sido capaz de garantizar energía en condiciones suficientes para el conjunto de la población en todo el mundo es un sistema fuertemente concentrado fuertemente centralizado en pocas empresas no necesariamente privadas muchas empresas públicas que actúan bajo lógica espoliadora privada también con lógicas privadas también es un sistema fuertemente neoliberal desde lo normativo legislativo en donde a pesar de los cambios que tuvimos en la década del 90 en todo el paraguas legislativo y normativo del sistema energético no se ha logrado poner en discusión nunca en el país a pesar de los diferentes gobiernos que hemos tenido nunca se han puesto en cuestión las leyes de privatizaciones o las leyes de mercado alrededor del sistema energético en todos estos años entonces es un sistema fuertemente neoliberal desde ese aspecto es un sistema fuertemente opaco también poco transparente poco democrático reducido a especialistas básicamente a lobby fundamentalmente donde es un sector donde salvo lo que vamos a plantear más adelante que tiene que ver con los impactos no hay una participación ciudadana respecto a la posibilidad de pensar inclusive en alternativa y a este esquema debemos agregar los nuevos extractivismos la nueva presión extractiva que se ha desatado en particular en todo el mundo pero en particular en el sur global a partir digamos podríamos decir entre comillas de las buenas intenciones del norte global de dejar los combustibles fósiles que no está ocurriendo tampoco y de ir bajo líneas de Green New Deal a las fuentes renovables y que vienen a nuestros continentes por búsqueda de madera balsa en Ecuador para construir palas de molinos eólicos o cobre o litio o hidrógeno etcétera para satisfacer una pretendida transición energética o transición de la matriz energética en el norte global ahora este diagnóstico claramente nos muestra de que no estamos frente a un problema de fuentes energéticas o frente a un problema tecnológico y esto nos obliga a pensar qué es lo que queremos cambiar y en ese marco nosotros hablamos de sistema energético como tal y asumimos la idea de sistema energético como un conjunto de relaciones sociales que nos vinculan a nosotros como sociedad a nosotros con la naturaleza que están determinadas por las relaciones de producción y que eso es lo que entendemos que hay que atacar el sistema energético como tal y en ese marco cuestionar también creo que hablaba de límites y restricciones Rubén plantear también la lógica de construcción de las políticas energéticas o sea la mirada convencional de la construcción de políticas energéticas nos hablaba de que las políticas energéticas son políticas sectoriales de las políticas de desarrollo o sea un país define su modelo productivo qué produce cómo para quién y después va a ver cuánta energía necesito para esto digamos y de dónde la saco esta energía hoy en día las restricciones climáticas las restricciones de los materiales y minerales muestran que hoy no podemos tener cualquier sistema energético no podemos disponer de cantidades infinitas de energía y material con lo cual la restricción en muchos casos son los materiales es el clima es la energía y debemos discutir qué modelo productivo en función de esas restricciones ahora el corset es doble porque tenemos restricciones tenemos límites pero también tenemos desigualdades con lo cual se plantea cómo jugar en ese contexto de dobles restricciones de límites planetarios en cuanto a sumideros y materiales y desigualdades sociales en el planeta en ese marco recorrer en un par de minutos por lo menos por dónde planteamos que debiéramos pensar los ejes para este proceso de transición energética multidimensional si planteamos y en ese marco seis puntos recorro primer punto también estuvo planteado en los debates anteriores construcción del derecho social a la energía esto implica básicamente desmercantilizar qué implica desmercantilizar para nosotros es disputar las lógicas de cómo se resuelven las necesidades de la gente de la población y disputar a los mercados la resolución de las necesidades y en ese marco desprivatizar desprivatizar es uno de los elementos centrales para pensar en este proceso de desmercantilización pero no alcanza con avanzar en proceso de desprivatización es necesario cuestionar derogar y discutir qué marco normativo y legal que rompa la lógica de mercado capitalista alrededor de la energía que no quiere decir que la energía no se pague no tenga un costo económico sino discutir la lógica de funcionamiento mercantil capitalista del sector energético que implica derogar los paquetes normativos de desprivatizaciones y liberalización de los 90 para pensar qué otro paquete normativo es necesario en este marco en ese marco se plantea como eje central para la desmercantilización y la construcción del derecho a la energía disputar el poder de las corporaciones del sector energético en particular en nuestro país hoy en día las decisiones en definitiva de gran parte del sector energético y de las políticas energéticas están atados a los intereses de Techin a los intereses de las grandes corporaciones tecnológicas de nuestro país que lideran la decisión y la definición de las políticas energéticas en nuestro país sin disputar el poder corporativo de las energéticas en Argentina va a ser muy difícil pensar en procesos de desmercantilización de desprivatización y sobre todo de desarticular todo el esquema de prebendas que están asociados al sistema energético argentino y que sostienen en definitiva el funcionamiento de las grandes corporaciones energéticas del país y en ese marco pensar que desmercantilizar construir el derecho a la energía requiere fundamentalmente un fortalecimiento de lo público y el fortalecimiento de lo público hacemos énfasis en concebir a lo público no como lo estatal o no solamente como lo estatal sino todas aquellas otras formas de lo público que podamos considerar como público para construir otro modelo de propiedad y de gestión sobre la energía lo cooperativo lo comunal lo municipal hay suficientes ejemplos en el mundo y en nuestro país más de mil cooperativas de energía funcionan bien mal etcétera pero pueden discutir la propiedad la gestión de la energía la acción de lo local tenemos un movimiento mundial de remunicipalización por ejemplo de servicios públicos porque no pensar en estos movimientos para poder pensar en otra lógica en ese sentido primer punto entonces derecho social a la energía segundo punto y es urgente redistribuir desde la energía la energía es un elemento de redistribución de riqueza o puede ser un elemento de redistribución de riqueza pero claramente sacar de un lado y poner en otro y esto implica como estuvo planteado también atacar la riqueza energética para mitigar la pobreza energética y en ese marco pensar en las políticas de hábitat que tienen que ver totalmente con la política energética pero claramente tenemos un número que ha crecido mucho inclusive durante la pandemia de población en situación de pobreza energética un concepto medio espinoso de pobreza energética pero no importa para ejemplificar de qué hablamos pero que plantea la necesidad urgente de pensar en mecanismos de redistribución energética tercer punto es de fosilización claro que tenemos que cambiar la matriz la tenemos que cambiar porque necesitamos cambiar la matriz pero también porque podemos cambiarla porque tenemos recursos en el país para cambiar la matriz energética y tenemos cuando hablamos de recursos no solo hablamos de que tenemos sol, viento o lo que sea en ese sentido sino que tenemos un sistema científico tecnológico productivo que desarrolló en las primeras décadas del siglo XX lo que era el futuro que era el petróleo y que desarrolló un ecosistema productivo gigante que podría mutar en un sistema tecnológico productivo etcétera que motorice la transición energética en este sentido en el país y eso lo podemos hacer y en el equipo hay gente que ha trabajado fuertemente estos temas están los escenarios energéticos que han construido desde Unicent por ejemplo que muestran la posibilidad de pensar en desescalar fósiles en Argentina o sea bajar la utilización de gas y petróleo en Argentina porque se puede y porque es un deber también ético nuestro con la lucha contra el cambio climático y esto implica también acordar procesos de aceptación social sobre las fuentes renovables también porque también producen impacto etcétera también requiere también todas estas discusiones requiere discutir las infraestructuras las obras de infraestructura se realizan con dineros públicos básicamente y nos anclan en el futuro un gasoducto o un electroducto anclan el futuro digamos por muchas décadas y eso implica discutir realmente qué hacer y qué no hacer y sobre todo qué intereses hay detrás de cada tipo de infraestructura de este tipo en ese marco yo creo que ahí un tercer eje es de fosilización porque debemos y porque podemos y porque esto es producción empleo trabajo en Argentina en ese marco cuarto punto me quedan dos más cuarto punto cambiar el modelo productivo nosotros no podemos tener este modelo productivo en Argentina la mayor parte de energía se gasta en el transporte no se trata de discutir qué transporte o sea si va a ser a biocombustibles si va a ser eléctrico se trata de discutir por qué se mueven las cosas a dónde se mueven las cosas por qué se mueven las personas a dónde se mueven las personas esto implica discutir producción local implica discutir planificación territorial planificación urbana discutir en todo caso eso y después en todo caso discutir el modo en todo caso pero plantea discutir el transporte plantea discutir la producción alimenticia estábamos diciendo el sistema de producción agrícola Argentina subió su intensidad energética en los últimos 30 años abismalmente o sea por cada unidad de PBI que exportamos gastamos 6 veces más energía que hace 30 años ¿por qué? porque además de envenenarnos el sistema de producción agrícola actual es muy intensivo en energía también y posiblemente cualquier otro sistema sea menos intensivo en energía entonces hay una vinculación clara también con el modelo de producción de alimento con el modelo productivo y bueno esto se trata de rediscutir qué imaginamos que debe producir nuestro país para qué para quién discutir el modelo productivo últimos dos puntos tenemos una tarea de muy largo plazo muy difícil tal vez que es cómo construir otras formas de satisfacción de necesidades humanas con menos materia y energía Maristela lo decía siempre lo planteamos es hay gente que tiene que consumir menos hay gente que tiene que consumir más todo tenemos que consumir distinto ahora este tema que es la construcción cultural de cómo vivimos y somos felices con menos materia y energía es una tarea que sólo puede ser legada en los sectores populares la sociedad de consumo las corporaciones no van a construir esta realidad hay sobre esto mucho claro que hay mucho las redes de consumo sustentable las redes de producción local hay una cantidad de elementos que contribuyen a esta construcción cultural de largo plazo claramente pero que tiene o puede tener políticas públicas sinérgicas con esto que estimulen que desarrollen este punto es clave es el de largo plazo posiblemente porque es cultural y creemos que es necesario avanzar y último punto creo que un tema también que nos debe sobre el cual debemos prestar atención y tiene que ver con la democratización de la construcción de las políticas energéticas y todo lo que tiene que ver con las políticas tecnológicas y acá la idea de pensar en qué tecnologías son más adecuadas para subsidiar procesos de democratización de desarrollo e inclusión que las hay porque las tecnologías tienen diferentes características es necesario poder discutir estas cuestiones es necesario como planteábamos antes rediscutir la temática de los ecosistemas productivos y qué incentivar y qué desincentivar ahí hay política pública qué queremos desincentivar en los próximos 20 años qué sectores industriales deben desaparecer cuáles deben florecer en todo caso qué producir qué no producir son centrales en esto y solo algunas de las claves de por donde estamos pensando la temática de la democratización energética se asocian fundamentalmente a la posibilidad de poder construir políticas energéticas locales o sea cómo poder pensar en apropiarnos de las políticas energéticas de los gobiernos locales son claves que entendemos que pueden ser procesos y mecanismos que nos permitan involucrar no solo en la propiedad en la gestión etcétera de energía a los gobiernos locales y a las comunidades locales como uno de los elementos para plantear nada en definitiva lo que planteamos es depreciar la idea de la energía como una mercancía y recuperar la idea de la energía como una herramienta que debe servirnos para mejorar nuestra calidad de vida en este contexto de límites y desigualdades gracias bueno hace ya muchos años que Corina Rodríguez Enríquez nos viene hablando de la sociedad del cuidado nos viene hablando de la cuestión del cuidado como ese eslabón perdido del análisis económico como te gusta decirlo y por supuesto a quienes somos activistas feministas también ha sido una formadora y hay una agenda también que es la del cuidado que se integra a esta discusión Corina bueno buenas noches muchas gracias a todos por venir y gracias a los compañeros del equipo Transiciones por esta oportunidad de pensar colectivamente y pensar radicalmente retomo dos ideas que se dijeron ya desde el inicio una es que llevamos adelante estas conversaciones desde la constatación de ciertos hechos fácticos uno es la existencia de los límites planetarios y la amenaza del colapso y creo que otro hecho fáctico es la necesidad del cuidado todas las personas y el propio planeta en el que vivimos necesitamos cuidados desde que nacemos a lo largo de toda nuestra vida con lo cual incluir a la dimensión de los cuidados en un pacto ecosocial es imprescindible y también aquí se dijo que no partimos de la nada tenemos un acumulado de reflexiones sobre estos temas y como lo decía Ana la agenda de los cuidados tiene una trayectoria un recorrido en Argentina en América Latina y nos da de hecho lo que hemos avanzado en esa agenda nos da algunas pistas para entender la relevancia de la cuestión de los cuidados en el marco de un pacto ecosocial los cuidados entendidos en un sentido amplio como todas las actividades necesarias para la vida cotidiana el cuidado directo de las personas el trabajo doméstico asociado a esto la gestión de los cuidados el autocuidado y también el cuidado de la naturaleza y el camino recorrido también nos ha enseñado y hemos podido ir visibilizando cada vez más la centralidad de los cuidados en el funcionamiento del sistema económico y social desde desde el andamiaje de las miradas feministas hace tiempo que hemos dado cuenta de cómo sin la provisión de cuidados no se reproduce la fuerza de trabajo y sin la fuerza de trabajo no es posible llevar adelante la maquinaria del funcionamiento del capitalismo hemos visibilizado cómo por lo tanto este trabajo de cuidado contribuye a generar valor económico pero también hemos demostrado cómo este cuidado es imprescindible para reproducir la vida y garantizar el bienestar efectivo de esa vida y algo que también en este recorrido de la agenda de los cuidados hemos podido visibilizar y que hace parte al diagnóstico que nos lleva a la necesidad de construir colectivamente esta transición hacia un pacto ecosocial es la idea de que vivimos en el marco de una injusta organización social de los cuidados es decir que la manera en que hoy las sociedades resolvemos las necesidades de cuidado de la población y del planeta son injustas y son injustas por varios motivos que hemos ido desarrollando y demostrando empíricamente es injusta porque las responsabilidades los tiempos los trabajos de cuidado están distribuidos de manera muy desigual porque las necesidades de cuidado se siguen resolviendo mayormente en el ámbito doméstico de los hogares y a través del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado y como las encuestas de uso del tiempo siguen demostrando este trabajo está muy desigualmente distribuido entre los géneros y entre los estratos socioeconómicos esta organización social del cuidado es injusta porque la provisión pública de cuidado es insuficiente y no está adaptada a las necesidades de la población es insuficiente en su cobertura en su calidad está acotada a ciertas dimensiones del cuidado en particular la organización social del cuidado es injusta porque el mercado como actor del cuidado lo que hace justamente es segmentar el acceso a servicios de cuidado en función de la capacidad que tienen las personas y los hogares o la incapacidad de comprar este cuidado es injusta porque las condiciones laborales de quienes hacen trabajo de cuidado de manera remunerado son de las más precarias de las peor remuneradas de las menos protegidas del mercado laboral la organización social de los cuidados es injusta porque está racializada porque está atravesada por la lógica de las migraciones y la organización del cuidado es injusta porque los cuidados que se resuenan en el ámbito comunitario están fundamentales para algunos sectores de la población también se realizan en condiciones de enorme precariedad y enorme vulnerabilidad y en vista de esta injusticia de la organización social del cuidado también en la agenda de los cuidados que venimos moviendo hace tiempo se han planteado la necesidad de transformación y se han planteado algunas estrategias y venimos usando esta idea de las R de las 5 R en las que hay que avanzar para transformar en un sentido positivo la organización social de los cuidados hablamos de la R de reconocer este trabajo de valorarlo socialmente de valorar el aporte económico que hace hablamos de la necesidad de reducir este trabajo de reducir el peso la carga de este trabajo sobre todo el peso que tiene en las espaldas de las mujeres y las identidades feminizadas y ciertos sectores racializados particularmente hablamos de la R fundamental de redistribuir de redistribuir los tiempos de redistribuir los trabajos de redistribuir las responsabilidades de cuidado hablamos de la R de remunerar en un sentido de remunerar el trabajo de cuidado que no se remunera y de remunerar adecuadamente el trabajo de cuidado que hoy se remunera de manera muy precaria y hablamos de la R de representar la voz de aquellas personas que asumen responsabilidades de cuidado de manera remunerada o no remunerada pero también de representar la voz de aquellas personas que necesitamos cuidado y particularmente de las personas que requieren algunos cuidados más intensivos o de ciertas características y para avanzar en estas estrategias y dar cuenta de estas R el paradigma que se ha ido consolidando en Argentina en la región es el de los sistemas integrales de cuidado y aquí aparece de nuevo el Estado como un actor relevante las políticas públicas como algo relevante porque la idea de los sistemas integrales de cuidado remite a la idea de un conjunto articulado de regulaciones de políticas de provisión de servicios de cuidado de políticas de creación y ampliación de infraestructura de cuidado pero con una lógica integral con una lógica sistémica partiendo de ciertos principios fundamentales como el de la universalidad todas las personas deberíamos poder acceder a los cuidados que necesitamos y esta idea se ha venido empujando con más éxito en algunos países de la región con menos en otros ¿qué proponemos a partir de todo este acumulado que tenemos en el marco del pacto ecosocial? ¿cómo deberíamos ampliar profundizar y transformar la agenda de los cuidados para que los cuidados se centren como un elemento fundamental de esta transición y de este pacto ecosocial? Proponemos por un lado expandir y superar esta agenda que ha estado muy centrada en las políticas de cuidado en este paradigma de los sistemas de cuidado y ampliar esta idea de la sociedad de los cuidados en estos términos venimos hablando para dar cuenta entonces de los cuidados en el centro de una organización social y que transite justamente hacia otra forma de reproducir cotidianamente la vida hablamos de ampliar la agenda de los cuidados en un sentido de reconocer la centralidad del conflicto capital-vida esto ha estado expuesto en todas las presentaciones anteriores hablar de la sociedad del cuidado es hablar de una sociedad que enfrenta este conflicto central que padecemos en el marco de las sociedades capitalistas entre el capital y la vida y eso implica pensar una agenda de los cuidados que propicie la transformación no solamente de la organización social de los cuidados sino de todo el sistema que esta injusta organización de los cuidados ha ayudado a sostener hasta aquí y en este sentido si ponemos esta idea del conflicto capital-vida en el centro si ponemos esta idea de la sostenibilidad de la vida en el centro como un sentido ampliado de la noción de cuidados en el marco de esta transición ecosocial necesitamos también redefinir a los cuidados desde la perspectiva que nos aportan los ecofeminismos desde esta idea de cuerpo tierra y territorio en el sentido de que justamente en los territorios donde se expresa con claridad este conflicto en la destrucción de los ecosistemas es donde este conflicto entre el capital y la vida se expone y donde se manifiesta la imposibilidad de sostener la vida construir una sociedad de los cuidados construir un sistema económico y social para la sostenibilidad de la vida implica generar las condiciones de posibilidad tanto materiales como sociales como políticas como subjetivas de las vidas que deseen ser vividas el paradigma de una sociedad de los cuidados es el paradigma de vidas deseadas y para eso también necesitamos construir nuevos horizontes emancipatorios que nos habiliten a imaginar estas nuevas vidas hablábamos de la necesidad de esta imaginación política que para mí incluye también la posibilidad de imaginar otras vidas que sean deseadas de ser vividas y donde los cuidados se organizan de otra manera y para cerrar diría que lo que traemos en esta ampliación y profundización de la agenda de los cuidados en el marco de una transición ecosocial es la necesidad de articular la agenda de los cuidados con la agenda más amplia del mundo del trabajo pensar la transición en la organización social de los cuidados de manera articulada e imbricada con la reorganización del mundo del trabajo remunerado y no digo más de esto para no spoilear lo que Cecilia va a decir inmediatamente articularla también con muchas de las otras cosas que se mencionaron aquí como la necesidad de los reordenamientos territoriales de nuevas formas de hacer ciudades de hacer ciudades de construir ciudades de construir hábitats que sean en sí mismos cuidadores y también hablamos en esta idea de ampliar la agenda de los cuidados desde esta perspectiva en agregarle R's la R de reparación reparar lo que el daño que ya le produjimos al planeta y que pone en evidencia los límites a los que hemos llegado la R de reciprocidad que también fue mencionada la R de realización la sociedad de los cuidados es una sociedad donde estas vidas deseadas sean vidas que nos permitan realizarnos que nos permitan fundamentalmente ser más felices y creo que un elemento central y con esto cierro de esta sociedad de los cuidados es apostar muy fuertemente a los arreglos comunitarios del cuidado y no como una alternativa de supervivencia sino como una forma de vivir cuidándonos comunitariamente y para esto tenemos muchas experiencias que existen de las que podemos aprender y prácticas que se van regenerando en las distintas experiencias de resistencia en los territorios de las que muchos y muchas de ustedes forman parte así que eso significa pensar esta transición como parte de la construcción de esta sociedad de los cuidados que ponga la sostenibilidad de la vida en el centro gracias gracias Corina bueno a Cecilia Anistain le toca un pequeño tema que es pensar el cruce con las transformaciones en el mundo del trabajo una transición justa en este contexto de precarización y de transformación profunda del mundo del trabajo bueno Cecilia es socióloga investigadora del CONICET integra el grupo de geopolítica y bienes comunes Cecilia bueno primero queríamos agradecer especialmente a ATE a la Asociación de Trabajadores del Estado por prestar el espacio y por brindarnos y recibirnos acá hoy muchas y muchos de quienes integramos este equipo y de los que están acá presentes sabemos que somos no solo trabajadoras y trabajadoras del Estado sino que además integramos somos parte del gremio ¿no? entonces bueno como para cerrar un poco porque soy la última mencionar eso luego reafirmar que lo que estamos presentando y especialmente lo que estoy presentando hoy acá que se discutió profundamente hoy en una jornada que tuvimos es resultado ¿no? son ideas y propuestas y propuestas que son resultado de una discusión colectiva bastante larga que no son concluyentes que están totalmente en movimiento abiertas y que nuestra intención es traerlas para debatirlas ¿no? o sea que son absolutamente provisionales y están en discusión bueno respecto a lo que está sucediendo con el mundo del trabajo ¿qué se está diciendo hoy acerca del mundo del trabajo? hay un discurso que crece muy fuerte ¿no? respecto al impacto de la inteligencia artificial la transición energética pero sobre todo la cuarta revolución industrial y su asociación con lo que ahora se vuelve a hablar del fin del trabajo ¿no? o el fin de la sociedad del empleo y la emergencia de una masa de población sobrante de dimensiones casi catastróficas hay algo de este discurso hay algo de realidad ahí para discutir pero hay una parte de este discurso fuerte que tiene que darnos como una señal de alerta y que nos permite detectar rápidamente una evocación a los años 90 o a los años de auge neoliberal ¿no? que por aquellos años se hablaba del fin del trabajo para legitimar una fuerte ofensiva y una fuerte reforma regresiva ¿no? de las regulaciones y las conquistas de la clase trabajadora entonces primera primera alerta es ojo ¿sí? ojo con esta idea de que es el fin del trabajo y de que la inteligencia artificial va a desarticular por completo el mundo del trabajo y lo que viene es un mundo sin trabajo y por lo tanto es una catástrofe y la propuesta que estamos trayendo un poco no sé si desmiente pero sí es diferente ¿sí? y el trabajo tiene un lugar muy importante en esta propuesta la segunda alarma que se nos prende cuando empezamos a pensar a reflexionar en un sentido amplio en la crisis socioecológica no únicamente en el proceso de transición energética tiene que ver con los impactos que ya estamos viviendo sobre la clase trabajadora impactos sobre el empleo en términos de destrucción del empleo impactos sobre las condiciones de vida y de trabajo en los ingresos ¿sí? y especialmente en la salud del conjunto de la clase trabajadora entonces hoy más que nunca podemos decir que las personas que viven de su trabajo o sea la clase trabajadora está en riesgo en la primera línea de exposición y esto es un dato que no se discute o sea sí no viene el fin del trabajo porque llegan los robots están llegando los robots no lo niego pero sí estamos en riesgo como clase ¿sí? como conjunto de población trabajadora en este momento más que nunca y tenemos dos ejemplos muy recientes que ya se mencionaron el primero es la pandemia y el segundo es la sequía que se vivió en 2022 y todos los impactos productivos sociales que tuvo entonces podemos decir que los eventos climáticos extremos ¿sí? destruyen los medios de producción y de subsistencia ¿sí? destruyen empleos impactan en los salarios sobre todo de las personas en condiciones de precariedad o de la economía popular que tienen que inventarse un empleo y frente a un evento extremo pierden su fuente de trabajo su fuente de ingresos condicionan ¿sí? a la población trabajadora o a los sectores populares el acceso al agua la energía el alimento la tierra ¿sí? provocan mayor empobrecimiento y mayor exclusión esto es como para constatar cuáles son los impactos no solo eso sino que crean condiciones favorables para mayores violaciones a los derechos humanos a los derechos laborales a los derechos ambientales mayor violencia e impunidad patriarcal racista corporativa estatal ¿sí? incluso para estatal y desplazamiento forzado de población ¿sí? cosas que estamos experimentando hoy ¿no? con esta hay un vínculo entre la instalación de la extrema derecha ¿sí? y la crisis sistémica que estamos experimentando en esta era ¿no? en esta época que nos toca vivir bueno con este diagnóstico ¿sí? y en y en esta intención de construir una propuesta empezamos a reconocer e identificar que hay continentes del trabajo del mundo del trabajo que emergen ¿sí? porque son vamos a decir socialmente necesarios para la construcción de una transición ecosocial ¿sí? o la construcción de un estado ecosocial y una sociedad de los cuidados como dice Corina ¿qué son estos trabajos socialmente necesarios para la transición? bueno no los vamos a llamar en pelos verdes nos parece que es una denominación no nos gusta no tenemos tiempo de discutirla hoy no son tampoco estrictamente trabajos del futuro en muchos casos estamos hablando de viejos oficios ¿sí? incluso oficios que tienen que ver con la artesanía con el trabajo manual pero también con el intelectual y con la ciencia viejos oficios viejos empleos amenazados por nuevas condiciones de supervivencia que son extremas ¿sí? y estos trabajos que son socialmente necesarios para la transición ecosocial se van a caracterizar además porque están insertos en un tipo de metabolismo social que ponen el centro del sostenimiento de la vida los cuidados ¿sí? cuya finalidad principal es la satisfacción de necesidades sociales y el cuidado no sólo de personas sino en un sentido más amplio como dicen las compañeras del ecofeminismo el cuidado socioambiental son una especie de gran presencia ¿no? una presencia que emerge y estos trabajos suelen tener una doble condición no solo es exhaustivo sino que caracterizar bueno ¿qué son esos trabajos socialmente necesarios? bueno son trabajos donde se ejerce reciprocidad donde se hace posible la existencia de lo común ¿sí? pero al mismo tiempo y esta es la segunda condición son una fuente de super explotación laboral muchas veces no regulada ¿sí? es ahí donde encontramos el mundo del trabajo mayor presencia de mujeres mayor precariedad mayor informalidad laboral bajos salarios malas condiciones laborales estamos hablando del trabajo de cuidados el trabajo en salud el empleo ¿no? en rural etcétera entonces esta gran presencia emergente con esta doble condición de que es super explotada y al mismo tiempo moviliza prácticas narrativas que son contra hegemónicas y que están centradas en estas nociones de interdependencia reciprocidad redistribución justicia social ambiental soberanía alimentaria y acá tanto el ambientalismo popular la economía popular el feminismo popular vienen a traernos ¿sí? una concepción nueva del trabajo con estas nociones ¿no? y un poco nos permiten discutir esas perspectivas más tradicionales o clásicas del empleo y del trabajo asalariado bajo la sociedad que vivimos en la cual vivimos actualmente no quiero estender más con esto pero bueno en esta propuesta de transformación en este continente cobra un protagonismo el empleo público estatal y la economía popular ¿no? atendiendo a lo que nos estaba contando un poco Pablo acerca de la importancia del cooperativismo y los procesos de desprivatización necesarios para transitar hacia un estado ecosocial ¿cuáles son estos trabajos socialmente necesarios? y los distinguimos en tres tipos de trabajos trabajos para la supervivencia que son los esenciales ante los eventos extremos los trabajadores de la salud pensemos en las sequías en las inundaciones en las pandemias lo que se llama colapsos o eventos climáticos extremos bueno ahí los trabajadores de la salud del cuidado de personas los trabajadores de educación los planteles que garantizan la prestación y reparación de los servicios de energía agua saneamiento recolección y tratamiento de residuos personal de seguridad brigadistas forestales fundamentales lo hemos visto ¿no? en la expansión de incendios forestales en los últimos dos o tres años personal de defensa civil transporte de cargas y pasajeros infraestructura servicios públicos urbanos rurales telecomunicaciones los esenciales no para restringir la huelga sino para garantizar la vida junto con estos trabajos para la supervivencia tenemos los trabajos para la adaptación que también son esenciales no para restringir la huelga y el derecho a la organización sino para garantizar la gestión comunal o desprivatizada del agua y la energía la construcción sustentable pensando en términos de urbanizaciones viviendas escuelas centros de salud espacios comunitarios capaces de resistir los eventos climáticos extremos garantizando la supervivencia pero al mismo tiempo con las nuevas técnicas constructivas adaptadas al nuevo modelo de producción social reparaciones eléctricas pero reparaciones en general ¿no? reciclado economía circular servicio y ventas en mercados locales y regionales de cercanía industria manufacturera sostenible generación transporte y distribución de energías renovables trabajos para sanación y remediación ¿sí? cuando comience el desescalamiento de las industrias fósiles pero también allí donde la contaminación ha sido ¿no? destructiva con el ambiente y hay que reparar son tareas que hay que hacer finalmente tenemos los trabajos que están para la transición y ahí tenemos un colectivo problemático porque son los empleos que están vinculados directa o indirectamente a la energía y a la agricultura y ganadería ¿no? asociada con este uso absolutamente insustentable de los suelos entonces en este conjunto de trabajos para la transición vamos a ver que están incluidos los trabajadores que están produciendo alimentos la agroecología la ganadería regenerativa como le llaman la pesca la conservación de bosques nativos ¿sí? energía y producción de alimentos resultan claves en la transición por distintos motivos que ya se mencionaron aquí y en sus cadenas de valor se concentran las actividades con mayor peso en la distribución de las emisiones de gases fósiles ¿sí? son ahí donde tienen que darse los mayores cambios en el mundo laboral y ahí donde están tal vez en riesgo la mayor cantidad de empleos ahora yo me queda poquito tiempo digo estas transformaciones necesarias para la construcción de un estado ecosocial y una sociedad de los cuidados ¿pueden contribuir al mismo tiempo a una redistribución justa de las horas de trabajo productivo y reproductivo? ¿sí? ¿es posible una transición intensiva en trabajo o sea trabajo intensiva con una reducción de la jornada laboral que ponga la tecnología al servicio de los derechos humanos y de la naturaleza y no al revés? si va a ser una transición que va a expandir el empleo y va a requerir un montón de fuerza de trabajo en nuevos sectores necesarios esa fuerza de trabajo tiene que estar super explotada como en la actualidad ¿no? tiene que sustituir la fuerza humana la sangre tiene que sustituir a la energía fósil o en realidad tenemos que pensar y repensar el trabajo en estas claves ¿no? vinculados con la vida como lo planteaba Corina entonces en función de esto nosotros estamos proponiendo que es necesaria hacer una reforma laboral integral o quizás hoy decir ya contra reforma laboral integral ya respondiendo ¿sí? a los impactos y a los efectos de las reformas regresivas que está adoptando el gobierno de Miley y esta reforma laboral integral tiene que venir a traer una redistribución justa del trabajo productivo y reproductivo bajo los principios de dignidad estabilidad seguridad social igualdad y equidad de género cogestión ¿sí? sobre todo en empresas públicas o en el cooperativismo diálogo social reconocimiento de saberes trato no discriminatorio ¿sí? y tenemos las voy a mencionar rápido así solo de título ya te vas a la parte ocho propuestas base para el debate solo dale dale listo ahí exactamente tenemos una línea de ocho propuestas que no son nuevas que ya se discuten en el mundo sindical y no sindical y que las voy a apenas mencionar es una lista totalmente abierta para la discusión la primera es una jornada laboral de seis horas para trabajar menos trabajar todas y todos ejercer el derecho al descanso garantizar la soberanía a las personas sobre su tiempo de vida libre dedicado a lo que quiera producir lo necesario y redistribuir absolutamente todo la segunda es repensar lo sindical repensar repensar el sistema sindical argentino en términos de libertad sindical y cogestión obrera o sindical una discusión larguísima tercero ya sé ya sé ya espero todos los dardos tercero consejo del ingreso básico universal entendido como un consejo participativo un espacio de diálogo y discusión intersectorial como un espacio no sé si tripartito tal vez cuatripartito o multipartito cuarto una ley protectora de los derechos fundamentales del trabajo libertad sindical y negociación colectiva no al trabajo esclavo o forzoso como le dice la OIT no al trabajo o a la explotación infantil no a la discriminación en el mundo laboral si a la salud y la seguridad en los lugares de trabajo serían las leyes los principios fundamentales del trabajo quinto desprivatización y democratización del sistema de salud laboral con enfoque socioambiental estamos hablando del fin de las ART y todo lo que eso significa hay un acumulado enorme en el movimiento sindical argentino respecto a esa discusión 6 ley de estrés térmico en el ámbito laboral esto se está discutiendo en todo el mundo es necesario interrumpir la jornada cortar la jornada evitar que las personas que trabajan en intemperie construcción agricultura etcétera estén bajo el sol en olas de calor 7 ley de empleos en transición y esto es lo que ya se está haciendo en las políticas de transición justa en el norte global espacios de discusión de diálogo social para discutir el desescalamiento de las fósiles y la transición justa para trabajadores y comunidades donde se sostengan los ingresos los derechos las actividades 8 Consejo Nacional de Formación Técnico Profesional y Transformación Laboral para una Transición Justa y esto también es una propuesta muy ampliamente discutida y tiene que ver con la ausencia en Argentina de un sistema nacional de formación técnico profesional que tiene que estar articulado con el sistema científico y tecnológico y con las universidades nacionales las escuelas de formación técnico profesional de oficios las sostienen casi siempre los sindicatos los simuladores de navegación los simuladores de vuelo los sostienen los mantienen los gremios de actividad y esto no está mal pero es necesario un sistema nacional y es necesario un sistema nacional donde estén participando todos estos actores porque la formación profesional la recalificación es un aspecto fundamental en este proceso de transición y con esto termino muchas gracias gracias Cecilia debería preguntar por un lado a Maristela y por otro lado a los anfitriones tenemos 20 minutos media horita más para ¿sí Maristela? bien entonces ampliamos la mesa quédense ampliamos la mesa porque vamos a abrir sumamos sillas para abrir un momento de intercambio de conversación bueno mientras parte del público se retira pero vamos a arrancar ya con el intercambio hacemos una primera ronda levanten las manos por favor quien quiera hacer una pregunta una intervención hacemos una pequeña ronda aquí ¿alguien más? yo me anoto en esta ronda también por supuesto y ahí también ¿arranco? arrancamos bueno buenas tardes mi nombre es Sergio de la Fundación Chepibe soy director de políticas socioambientales de la CET Autónoma y estamos en la campaña del agua para la vida lo que a mí me hace mucho ruido es el tema de la adaptación o sea venimos adaptándonos a toda la mierda que el sistema nos pone adelante hoy vivimos como dicta la campaña al desierto como se jacta este gobierno y reivindica con un país desertizado y seis o siete grandes ciudades que concentran al 90% de la población y a eso nos vivimos adaptando entonces lo que yo planteo y lo planteamos un montón de organizaciones con proyectos de ley de la marcha al campo de acceso a la tierra bueno que no podemos seguir urbanizando villas y asentamientos no puede ser nuestra utopía urbanizar villas y asentamientos cuando tenemos las tierras más fértiles del mundo valles lagos ríos montañas bosques monte nativo selva seguir urbanizando esta locura la mitad de los problemas a lo mejor de la energía la tenemos y distribuimos la gente la mitad del tema de los cuidados de la violencia la resolvemos distribuyendo la soberanía alimentaria sin soberanía territorial es jardinería mentira si no desactivamos el supermercadismo ahora pelear por un lugar en la góndola de los supermercados no es soberanía alimentaria entonces y también nos ahorramos un montón de energía porque si lo que comemos nuestra mesa no tiene menos de 500 kilómetros ¿no es cierto? yo en Villa Fiorito donde nosotros habitamos hacemos un esfuerzo tremendo para darle a los pibes tenemos 400 pibes les damos verduras agroecológicas de la UTT y carne de pastura los pibes a la noche todas las noches duermen respirando los vapores de la basura sobre la cual están viviendo una aberración ¿qué carajo estamos haciendo? tenemos aumentó exponencialmente la cantidad de chicos con retrasos madurativos antes para encontrar un pibe con autismo teníamos que caminar un montón hace 36 años que estamos en la Villa hoy tenemos 5 nada más que en el jardín decenas de pibes con retrasos madurativos explicando una sociedad mejor no mejor una sociedad bien el paradigma es la del vivir bien y seguimos enganchados con el vivir mejor este es mi aporte que quería hacer porque lo padecemos cada vez que enterramos un pibe muchas gracias si te parece allí la segunda intervención gracias es difícil seguir siempre a Sergio pero mi nombre es Beverly soy de Diálogo 2000 parte de esa autoconvocatoria por la suspensión del pago en investigación de la deuda y otros espacios de lucha más y la pregunta venía como pensando varias cosas uno hace un par de meses muchos de las personas aquí presentes también estábamos sentados en este mismo lugar en el encuentro ecosocialista entonces quería preguntar en cierto sentido al panel como ustedes están pensando o visualizando el encuentro con esa reflexión porque de la crítica al capitalismo actual yo creo que tenemos que agregar la crítica al capitalismo punto digamos histórico actual futuro por dónde va etc entonces eso digamos una reflexión una pregunta la segunda pregunta tiene que ver con la noción de una transición en Argentina más o menos también nos podemos preguntar si es posible cómo en las reflexiones en el trabajo que están haciendo están pensando incorporar esa dimensión regional internacional no me recuerdo ahora quién es hizo obviamente referencia a las alianzas que necesitamos para transitar este camino pero me parece que también ese tiene que ser un elemento fundamental del pensamiento de nuestra utopía y termino podría hablar mucho digamos no tengo mucho que agregar a lo que Francisco ya planteó me parece excelente digamos ese es el enfoque que siempre hemos tratado de dar a la problemática de la deuda pero evidentemente necesitamos avanzar sobre esa auditoría por eso siempre pusimos en la autoconvocatoria oponemos primero la suspensión de pagos porque en el documento digamos de presentación del equipo de transición este claro empieza planteando digamos el argumento del cual estamos todos acostumbrados es que este es el único camino porque si no cómo vamos a pagar esa deuda y el círculo perverso más que vicioso digamos que ahí está entalado obviamente para Argentina y como ya se señaló para muchos pueblos y países es absolutamente central si empezamos a pensar bueno cómo avanzamos en esa transición y utopía solamente en el cielo digamos sin ese cómo cómo lo bajamos esta utopía en la práctica diaria obviamente yo sé que nadie aquí está interesado en eso entonces cómo lo pensamos eso y me parece que ahí el concepto también de la soberanía financiera en algún momento se habla de soberanía alimentaria soberanía energética soberanía hídrica pero también necesitamos pensar sobre todo pensando desde la realidad de la economía argentina en esa soberanía financiera cómo lo contribuimos qué significa cómo lo visualizamos en relación a todos estos otros desafíos bueno muchas gracias hermoso digamos poder tener este momento de escucharles y también de siempre profundizar la reflexión conjunta gracias muchas gracias hacemos una última intervención en esta primera ronda allí compañero buenas noches qué tal mi nombre es Pablo Bergel bueno felicito a los organizadores y a los expositores cada exposición fue realmente muy interesante y distinta dos puntos uno y que van uno en dirección a lo que decía Sergio y otro un poco en dirección a lo que decía Beverly y voy a agregar un tercer punto en dirección de lo que decía Sergio a mí me parece que no solo aquí sino en el debate general sobre las transiciones ecosociales o ecopolíticas está ausente o marginalizado o casi ausente acá hubo algunas menciones pero muy laterales a el tema demográfico territorial demográfico no se dijo territorial pero es demográfico territorial opino que para mí es la variable la variable central que organiza las demás que organiza las demás queremos un sistema energético descentralizado con 95% no con esta distribución imposible queremos un sistema de soberanía alimentaria imposible queremos una profundización de la democracia para irnos a otro campo hacia democracias más directas semidirectas con esta concentración de poblaciones con esta distribución de poblaciones imposible y así podríamos mencionar cada uno de los puntos que ustedes u otros podrían tener me parece que la discusión sobre una transición demográfico territorial yo no la conozco no la veo ni comenzada y me parece que es el eje junto con lo que eso trae de reponer de pronto malas palabras como reforma agraria etcétera 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 pero me parece que es el punto nodal para poder organizar el conjunto de las propuestas y el conjunto de las transiciones dos en relación un poco en dirección al tema deuda las deudas son legítimas siempre y se pagan la palabra deuda ilegítima o ilegal es un oxímoron y no existen se desconocen la carga de la prueba está a cargo del que se reclama acreedor la carga de la prueba de que es está a cargo de quien se proclama acreedor y exige el pago entonces no nos damos cuenta también pero todo el tiempo estamos repitiendo que tenemos la maldita deuda externa de la cual después puteamos a lo loco pero estamos reproduciendo la existencia de una deuda y eso supone una legitimidad y un compromiso de pago en todo caso y en todo caso pone la carga de la prueba de demostrar su ilegitimidad y su ilegalidad sobre nosotros y es al revés es al revés y me parece que esto también atraviesa no solo este panel sino la discusión en general no digamos las propuestas de canje de deuda por naturaleza ya ni digamos eso pero digamos es decir nos aceptamos deudores hemos naturalizado que somos deudores ilegítimo nos robaron nos roban lo hacen para para pero nos asumimos y naturalizamos que somos deudores y creo que hay que naturalizar que no somos deudores por eso la idea de suspensión del pago como primera medida suspensión del pago e investigación de la deuda en ese orden para posteriormente si resultara si resultara por alguna deuda alguna deuda que merezca el nombre de deuda encarar si una negociación de pago de aquello pero nada ni un centavo más hasta que eso no sea realizado ni un centavo más finalmente y esto lo agrego toda la discusión ecosocial me parece que es exactamente ecosocial y quiero ser un poco provocativo en esto es decir que todavía no estamos en una discusión ecopolítica es decir no estamos discutiendo los conflictos los enemigos los poderes las formas y las formas de las múltiples diferentes y a veces contradictorias formas de enfrentarlo no está en la discusión no está en la discusión no tenemos no 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 reclamamos que no somos reconocidos que no somos hablados por los políticos por los sectores políticos nadie va a hablar por nosotros nadie va a hablar nadie va a hacer y nadie va a construir una praxis revolucionaria porque quiero agregar las transiciones transiciones del nivel de las que estamos hablando de las que mencioné solo son pensables en una revolución con una revolución por medio revolución pacífica no pacífica no sé pero esto hay que discutirlo hay que discutirlo si no es Sarasa perdónenme Sarasa que nos hacemos nos decimos nos contamos entre nosotros pocos relativamente siempre pocos y minoritarios y cuando no es Sarasa es solamente en aquellas comunidades que enfrentan a esos poderes que si están enfrentando y poniendo el cuerpo en en los conflictos que si hemos visto listo gracias muchas gracias van tomando apunte no digo porque lo que vamos a hacer porque dudo que tengamos luego tiempo para una segunda ronda es vamos ahí a una última intervención así ahora sí la última de esta vuelta gracias quería hacerles una pregunta que es cómo esperan que se que se traduzca todas las ideas y el material que ustedes están produciendo y van a producir las políticas lo están pensando para un próximo gobierno lo están pensando para el Congreso de la Nación cómo quieren que se traduzca esto en el sistema a dónde quieren que llegue bueno bueno me parece que tu intervención enlaza con la del último compañero en la línea de la disputa política ¿no? y de algún modo ahí meto yo mi pregunta y lo miro a Rubén porque la cuestión del Estado Rubén y creo que también la puede tomar vos Maristela me parece o de alguna manera estuvo presente en muchas de las intervenciones el Estado y el rol del Estado como motor en esta transformación y en esta transición yo me hago una pregunta previa que es la discusión en torno al Estado o sea la discusión en torno al Estado siempre es la reforma del Estado que nos plantea la derecha pero nunca hemos pensado desde otros lugares que son los lugares que se están planteando aquí el debate en torno al Estado en un momento histórico donde tenemos la noción de soberanía estatal socavada por arriba si pensamos en los organismos multilaterales si pensamos en la dimensión de lo global y por abajo si pensamos el avance de las economías ilegales el avance territorial que disputa soberanía y que también socava a un Estado que se muestra de distintas maneras impotente lejos recuerdo a compañeras bolivianas durante la primera gestión de Evo Morales decir este Estado no nos sirve no nos sirve para la revolución entonces es un Estado que hay que discutir que hay que repensar significa sin duda todos ustedes hicieron una valorización muy fuerte de lo local entonces implica también pensar el vínculo Estado democracia sociedad ¿no? entonces este es una de las dimensiones que me gustaría introducir me parece que es una hablar Estado sociedad democracia en un contexto como el actual es parte del debate sobre todo porque acá estamos fundando nuevos imaginarios un horizonte emancipatorio que requiere poder popular entonces dejo esta cuestión para sumar a las aquí planteadas no sé quién quiere tomar el guante para arrancar no sé Rubén si querés podés empezar con la última salvo la última pregunta primero le voy a pedir a Pablo no sé si disculpa pero me dolió un poco que digas que todo esto es zaraza que es zaraza ah ok gracias primero porque es algo que le dijeron a un ex ministro y no quería que no está bien ok listo no está bien por eso te digo porque en realidad lo que estamos presentando acá es un trabajo de mucho tiempo y hay mucho laburo nada más ya está ok gracias ok ok en cuanto al tema del Estado en realidad acá hay un gran debate y justamente a ver como lo digo voy a reflexionar a título personal lo primero que hay que asumir que el tipo de Estado que se construyó digamos en la posguerra desde ahí inicié mi exposición sobre la base de ciertos supuestos de funcionamiento de la economía de la sociedad de la geopolítica las bases de sustentación de ese Estado están totalmente erosionadas y este es el punto y en todo caso la cuestión vinculada a la a la crisis climática viene ya a darle un golpe para mí muy fuerte y siempre doy dos ejemplos o sea creo que lo mencioné el Estado social el Estado de bienestar está construido sobre el supuesto que la economía va a crecer ininterrumpidamente va a generar empleo de manera continua y va a tener instrumentos fiscales autónomos por parte del Estado nacional para redistribuir esos son los supuestos sobre lo que se construyó esos supuestos hoy no son sostenibles entonces primera reflexión hay que reformar que estos supuestos no sean sostenibles explica en gran medida la erosión del Estado como representante del interés general del pueblo este es el punto o sea hay que reconocer en todo caso que la derecha se monta sobre datos objetivos para construir poder o sea la derecha no inventa que el Estado no está cumpliendo las funciones para las cuales supuestamente fue construido hay una deficiencia de reformas por parte del sector progresista para que ese Estado vuelva a retomar los ideales que tenía y que ya no puede cumplir y a eso apuntan muchas de las políticas de reforma que estamos planteando y esta es una primera reflexión en todo caso y ya realmente el mayor problema que tenemos hoy es que la estructura del Estado que se supone que tiene que representar el bien común no lo representa se ha vuelto un Estado corporativo se ha vuelto un Estado segmentada se ha vuelto un Estado cooptado por las corporaciones los subsidios a las empresas fósiles no son de la derecha los que han sostenido la matriz energética de las cuales estamos criticando actualmente entonces evidentemente hay que recuperar un Estado que represente el bien común y claramente esto tiene un problema político claro pero también tiene un problema técnico me parece a mí analítico que hay una visión sesgada yo siempre digo a mí no me preocupan tanto los que atacan al Estado me preocupan los que lo defienden mal a mí no me preocupa tanto la derecha reaccionaria porque existió siempre me preocupa que haya ciertos grupos que se tildan de progresistas y que no lo son y que levantan banderas que defienden ciertos ideales a los cuales todos defendemos pero que nos defienden para sus intereses particulares entonces hay que hacer una reflexión sobre qué nuevo Estado necesitamos en este contexto y vamos a un ejemplo donde hay que solamente es muy difícil la verdad pero voy a un ejemplo que a mí me da vuelta en la cabeza la crisis climática es un problema global nosotros ahí alguien preguntaba sobre el tema de la adaptación es muy difícil que desde Argentina por decirlo algo desde una cuestión regional podamos resolver la complejidad de la crisis climática es un problema global que involucra a la humanidad y no tenemos un Estado global no existe no sólo que no existe sino que cada vez con conflictos bélicos y a dónde va el mundo cada vez está más lejano cada vez es más conflictivo el escenario internacional entonces tenemos un problema y no tenemos los instrumentos para enfrentarlo creo que este es el punto tenemos un problema gravísimo que ya grava problema que veníamos arrastrando y no tenemos los instrumentos para enfrentarlo entonces me parece que la reflexión es cómo recuperar un Estado que represente el bien común cómo recuperar un Estado que pueda mantener cierta autonomía en este contexto de globalización cómo recuperar un Estado que vuelva a plantearse los objetivos del Estado de bienestar o del Estado social objetivos igualitarios de movilidad social de protección de la población de los riesgos a los cuales la población enfrenta pero en un contexto totalmente diferente en un contexto totalmente diferente y es a eso que uno apunta a pensar y a lo que creo yo que hoy se está discutiendo en el mundo y del cual lamentablemente Argentina está bastante fuera de debate cómo recuperar un Estado que sea capaz de reconfigurarse frente a los nuevos riesgos a los cuales estamos enfrentados y ahí uno no tiene como decía un autor creo que era Dalton Trumbo las viejas certezas han pasado y las nuevas han dejado de serlo para convertirse en preguntas estamos frente después la palabra clave es incertidumbre la palabra clave es riesgo la palabra clave es reforma la palabra revolución cambios bajo estos nuevos contextos estado ecosocial Rubén estado ecosocial no lo dijiste eso en línea con una transición ecosocial justa ese es el gran desafío a ver seamos claros este es un equipo en construcción y nosotros no tenemos todas las respuestas es así como diría Mariate y tenemos una brújula tenemos una brújula que nos guía porque en definitiva hay conceptos horizontes que también nos están orientando como pueden vivir derechos de la naturaleza justicia social justicia ambiental transición justa soberanía alimentaria soberanía hídrica en fin todos esos conceptos forman la base de este pensamiento que es crítico y al mismo tiempo es propositivo pero que está en camino de construcción es la primera vez que nos juntamos tantos equipos diferentes para pensar hipótesis de transición ecosocial en común no solo narrativas que las tenemos muchas somos prolíferos en narrativas también emancipatorias sino propuestas propuestas que después tienen que ser bajadas y pensadas en términos también de pasos de tránsito de pasos intermedios porque esto no se hace de la noche a la mañana y por supuesto que implica construcción política tenemos también en la bandeja un montón de conceptos en disputa como el de adaptación compañeros sin duda que es un concepto en disputa pero estamos dispuestos a pelearlo como el concepto de cuidado nos dice Corina también que es un concepto en disputa la adaptación es importante para pensar como lo hace Cecilia los trabajos en el contexto de esta transformación trabajos para la supervivencia trabajos para la adaptación trabajos para la transición hay cuestiones que tienen que ver con la ruralización de la vida y en un país tan urbanizado como la Argentina 90% de la población vive en ciudades América Latina es el continente la región del mundo más urbanizada del planeta con los problemas que eso significa eso lo tenemos en agenda hay que pensarlo hay que construirlo con organizaciones también sociales la red ecosocialista también está en nuestro radar por supuesto porque lo que queremos es construir una red no queremos construir un programa político no es nuestra intención queremos construir propuestas en articulación con organizaciones sociales territoriales feministas pueblos originarios movimientos ecoterritoriales esa es la gran apuesta apostamos a un diálogo de saberes también queremos escuchar y para eso también mañana vamos a tener un encuentro con diferentes organizaciones sociales y a nivel regional tenemos la experiencia del pacto ecosocial e intercultural del sur en el cual varios de los que estamos acá trabajamos en una perspectiva regional y bueno ahora nos hemos dado el desafío también de pensar a nivel nacional en un momento además tan devastador para la Argentina tan devastador pero al mismo tiempo fíjense la convocatoria la cantidad de gente que hay en este auditorio hay una necesidad de iniciar una conversación para construir otros horizontes bueno esa es nuestra apuesta esa es nuestra invitación y es el comienzo de un ciclo esperemos que tenga largo aliento muchas gracias me parece que difícil después de Maristela pero hubo algunas preguntas precisas en particular a la experiencia de auditoría participativa de la deuda soberanía financiera voy bien práctico soberanía financiera sirve Berlín me parece un concepto a tomar y defender cuestión de legalidad legitimidad no es tan fácil no solamente porque los papelitos han cambiado de mano muchas veces han cambiado de denominación y rastrearlo no es tan fácil sino que además hay dos problemas más uno parte de los que tienen esos papelitos hoy son por ejemplo el propio Estado y si decimos dejamos de pagar por ahí de golpe la ANSES no tiene recursos para depositar la AUH entonces hay que ser cautos y no estoy diciendo que estoy en contra éticamente a la suspensión sino de ojo podemos tener efectos colaterales bastante indeseados y además de eso hay otro problema ulterior más que es la posición ética de inviarte la carga de prueba estoy de acuerdo en términos conceptuales pero en términos de la política real lo cierto es que la mayor parte de la deuda está bajo legislación extranjera en un contexto de subordinación financiera muy explícita donde no tenemos las herramientas y donde llamativamente no existe un tribunal ni una legislación que ordene los procesos de negociación con los acreedores que por lo tanto pueden ocasionar las represalias que quieran con títulos que pueden ser tan válidos como este vaso que tengo acá de déboda entonces me parece que haciendo esta lectura de la realidad sin claudicar en las reivindicaciones éticas y políticas que ya mencionamos me parece importante dejar en claro esto de por qué se lo dijo como se lo dijo y finalmente me parece importante resaltar con lo que cerraba malisteria con los dos elementos el primero es lo que llegué a decir en gran medida es el recorrido no mío sino de un montón de gente que está aquí presente y otra que no está que ha ido elaborando estos argumentos que pongo sobre la mesa y en ese sentido esto es una especie de coágulo en avance de argumentos que va a seguir no se termina acá y el otro punto es esta dimensión regional justamente y en el tema deuda fue explícitamente dicho necesitamos construir esto es una realidad que no es Argentina la doble crisis climática de deuda y que le agregaremos la crisis de cuidados es una crisis a nivel global que toda la periferia o sur global la está atravesando y están buscando propuestas hoy se está discutiendo una tributación una convención fiscal con base en los derechos humanos a iniciativa del grupo de países africanos entonces están abiertas las oportunidades para incidir y quien sabe si alguna vez alguna fuerza política al gobierno lo tome como parte de las herramientas ya eso escapa lo que estamos haciendo gracias gracias Corina o Cecilia algo para agregar bueno si es así siendo las ya 20.35 cerramos nos vamos con tomo esta idea de los conceptos horizontes nos vamos pero plenos de conceptos horizontes para para seguir caminando para seguir disputando muchas gracias a todos y seguimos mañana ¿qué es lo que nos ha ido no? 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 Gracias.